Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuentra mi escondite Alcánzame si huyo Oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves Me envuelves En tu gloria Oh Señor Ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor Envuélvete Envuélvete Gracias Señor, Aleluya La oportunidad que nos permite, Aleluya Llegar hacia sus hogares Con el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Aleluya Santo Dios, el cual viene Aleluya por su pueblo El cual está tan cerca ya De nosotros, mis hermanos, Aleluya Que podemos sentir su presencia Más cercana Cada día No podemos, Aleluya Dejar Santo Dios Olvidarnos De la venida del Señor Que está tan cerca ya Aleluya Santo Dios Como aquellos Que duermen Aleluya Porque así dice la palabra de Dios Muchos Duermen Y no podemos dormir Aleluya Tenemos que estar Velando Y orando Dijo el Maestro Velá Y orá Aleluya Porque no sabéis A la hora Que vendrá Vuestro Señor Aleluya Nadie sabe El día Ni la hora Solo mi Padre Dijo Jesús Que está en el cielo Así que Mis hermanos Aleluya Bendiciones A todos Aleluya Saludo Espero que Aleluya La estén pasando Bien Y sé que lo que Están orando Están ayunando Están velando La están pasando Bien Con el Señor Aleluya Si está cerca Del Señor Aleluya Sé que le está bien Si Luis Ahí saludo A Colombia Aleluya Y a los diferentes Países Muchos saludos A Colombia Venezuela Perú Ecuador Costa Rica España Argentina Chile México Puerto Rico República Dominicana Canadá Aleluya Y todos los países De Europa Saludos Saludos Gracias por Escucharnos Aleluya Por siempre Pues Estar orando Aleluya Por nosotros Hermano Me muestra Ahí una Manita De Guinea Una rama Dicen mucho De Guinea Maduro Allí Aleluya Amarillito Santo Dios Aleluya Así que Muy lindo Hermana Santo Dios Amén Estamos Pues Aleluya Esperando ya La venida Del Señor Que una De las últimas Señales Que dio El Señor A través De uno De los Rabinos Que De más Un Rabino Muy conocido En Israel Antes Antes Él Muriese Algunos Años Atrás El Señor Jesús Se le reveló A él Aleluya Y Ese Rabino Escribió Dejó Escrita Una Carta Donde Él Dice Aleluya Que tuvo Un Encuentro Con el Mesía Aleluya El Mesía El Mesía Jesús Aleluya Muy clara Esa Esa Carta De que Aleluya Estuvo A este Rabino Y una De las señales Que Le estuvo Revelando El Señor A Rabino Que fue Antes De que Tornase Perdón Antes De que Después Que muriese Ariel Sharon El líder De los judíos Que fue Por muchos Años Sabemos Que Ya estuvo El Ocho Años En coma Y Santo Dios En el Hospital Médico Pues El Señor Les reveló A él Que tan pronto Él muriese O después Que él Muriese El Señor Vendría A buscar A su Iglesia Amada A su pueblo Querido Aleluya Así que Estamos Aleluya A la expectativa De la venida De Jesús Ya Por su pueblo Aleluya Ya que se Cumple Aleluya La palabra Que el Señor Pues le estuvo Dando a este A este Rabino De Israel Incluso Muchos Rabinos Estaban Pendiente O atentos Porque Cuando Murió Este Rabino Aleluya Yo estuve Colocando El mensaje Está en inglés Por eso Que no lo he colocado Acá En español Estoy traduciendo Pues lo que dice El mensaje Lo tengo en inglés Acá en mi computadora Santo Dios Amén Y le quiero decir Es que Aleluya El Señor Le estuvo Revelando A este Rabino Que cuando Ariel Sharon Que tuvo Ocho años En coma Partiese Con el Señor El Señor Vendría A buscar Aleluya Santo Dios Aleluya A su iglesia Amada A su pueblo Querido Aquellos Hombres Y mujeres Que lo buscan A él En espíritu Y en verdad Y que viven Una vida Santa Apartada Del pecado Apartados Del pecado Y del mundo Así que No todos Califican Aleluya En ser Pueblo De Dios Hay una Mala Interpretación De esto Aleluya Pero como No podemos Juzgar Ni señalar A nadie Y solo Dios Pues Dios Tenga misericordia Verdad Y santo Dios Amén Pero si podemos Hablar conforme A la esperanza Jesús Conforme a la esperanza Que el Señor Nos ha dado Jesús Una de las Cosas que le Estuviese revelando Al apóstol Pedro Para su pueblo Fue Dice el apóstol Padre Pedro Perdón Sed vosotros Santos En toda Vuestra manera De vivir Como aquel Que os llama Es santo Sed vosotros Santos Porque sin Santidad Nadie Verá Al Señor Aleluya Y cuando Hablamos de Ver al Señor Es partir En el racto Y verle a El cara A cara Amén Entonces Sin santidad Nadie le verá Entonces Eso es algo Que tenemos que Tomar muy en serio Porque algo Que se ha Tomado En poco Y se Y se trata Por poco Y se habla De ello Como que Aleluya Santo Dios La santidad No se Requiere Si se Requiere Porque Jesús Mismo Habló Esa palabra Al apóstol Pedro Entonces Algo Importante Para cada Uno Aleluya De nosotros Mis hermanos Tenemos que Valorizar La palabra De Dios Darle El valor El valor Y el lugar Aleluya Como Dios Le da Así A su Palabra Amén Entonces Sin santidad Nadie verá Al señor Si queremos Ver al señor Tenemos que Vivir santo Ahora Que significa Santidad Pues Santidad Es Separación Apartado Uno de los Grandes Ejemplos En el antiguo Testamento De lo que Es santidad Es cuando El señor Llamó A los sacerdotes A ser Santo Y lo que Dios le pidió A ellos Fue ese Que estuviesen Apartados De toda La contaminación De pecado Que el pueblo Practicaba O hacía Una separación Es lo que Significa Santidad Estar Separado Del pecado No hacer Lo que ellos Hacen Ellos roban Ellos Ellos Robar Hurtar Que es lo que Se dice En la palabra Ellos Hurtaban Robaban Fornicaban Estar con Una persona Sin estar Casado Adulteraban Ellos Hacían Tantas Cosas Engañaban Al prójimo Entonces Apartado De todo Eso Significa Santidad Y ahí Es donde El señor Nos llama A cada Uno de Nosotros Que seamos Santos En toda Vuestra Manera De vivir Toda Nuestra Manera De vivir Tiene Que ser Santa Por eso Es que Usted Y yo Tenemos Que velar En que Clase De negocio Acá En la Tierra Nosotros Nos Envolvemos Porque Hay negocios Que no Son Santos Que no Se Hacen Legalmente Cuando Las Cosas Se Hacen Ilegal Ya No Hay Santidad Lo Que hay En Inmundicia Cosas Del Mundo Y Y Y Y Donde Muchos Fallan Al Señor Porque Dios Nos Llama Santidad Y Santidad Es Hacer Las Cosas Honestamente Vivir Honestamente Hablar La Verdad En Todo Tiempo Aunque No Cueste Aleluya Aunque No Cueste Hablar La Verdad Bueno En Esta No En Esta No Tarde Dependiendo Los Horarios Suyos Yo Quiero Compartirle A Usted Aleluya Santo Dios Lo Que Dice En Mateo 25 Aleluya Si Tiene Su Biblia O Su Computadora O Como Quiera Llegar Allí A Mateo 25 Amén Y Me Acompaña Allí Porque Voy A Estar Leyendo En El Verso 25 De Mateo Sabe Que Nosotros Pues Somos La Las Cinco Vírgenes Sensata A los Que Nos Vamos Con El Señor En El Racto Amén Pero Que En Mateo 25 Se Habla De Diez Vírgenes No Solamente De Cinco Ok Se Habla De Diez Vírgenes Amén Entonces En Esas Diez Vírgenes Podemos Ser Sensata O Insensata Porque Estaba Dividida En Dos Y La Iglesia Actualmente Porque Es Una Palabra De Jesús Para Este Último Día Actualmente Está Dividida En Dos Aleluya Eso es lo que Jesús No quiere Decir Ahí en Mateo 25 Hay una División De Un 50% De La Iglesia Por Lo Cuar Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Dice Dice Reino De Los Cielos Será Semejante Fíjense Como Dice Será Semejante Cuando Jesucristo Venga A buscar A su Pueblo Aleluya Esto Es lo Que Estará Aconteciendo En Otra Palabra Le dice Jesús Al Pueblo Esto Es lo Que Va A Acontecer Cuando Yo Regrese A Buscar A Mi Pueblo Esto Es Lo Que Va Acontecer Aleluya Habrá Una División Donde Habrán Un 50% Cinco Virgenes Sensatas Y Cinco Insensatas Aleluya Santo Dios Amén Si usted Está Buscando Al Señor Con Todo Su Corazón Y Está Viviendo Una Vida Que Le Agrada Al Señor Usted Una Virgen Sensata Usted Alguien Aleluya Santo Dios Usted Es Una Virgen Sabia Aleluya Sensata Habla De Inglés La Palabra Más Cercana La Biblia Más Cercana Al Hebreo La Americana Se Dice Amén Muchos No Están De Acuerdo Sé Que Así Es Muchos No Están De Acuerdo Pero La Palabra Más Cercana La Biblia Más Cercana Al Hebreo Y Al Griego Se Dice Que La Biblia En Inglés Y La Biblia En Inglés Dice Que Eran Cinco Vígenes Eran Cinco Vígenes Sabias Y Cinco Insensatas Ok Santo Dios Amén Me Parece Que Esta La Palabra Foolish Traducida La Palabra Foolish En Inglés Traducida Al Español Me Parece Que Es Insensata Parece Que Está Correcta Pero La Sensata En Inglés La Palabra Sabiduría Y Le Voy A Decir Por Que Tenemos Que Vivir Una Vida Sabiduría Sabe Que La Palabra Sensata Si Usted La Busca En Toda La Biblia No Hay Mucho De Ella Pero La Palabra Sabiduría Si Hay Porque Fue Lo Que Dios Le Dio A Salomón Por Eso Le Dijo Que La Palabra Más Correcta Es Lo Que Dice En Inglés Es Cinco Vírgenes Sabias Sabias Porque Porque En Este Tiempo Que Vivimos Tenemos Que Sabiduría Para Servirle Al Señor Sabiduría Ante Todo Aleluya Dice Salomón Adquiere Sabiduría Aconsejando Al Pueblo Tenemos Que Adquirir Sabiduría Y Vivir Una Vida Sabia Delante Del Señor Porque Hay Tantas Ofertas En El Mundo Que No Son De Dios Pero Que Parecen Buenas Ok Que Nos Pueden Alejar De La Presencia De Dios Nos Pueden Alejar De Nuestra Ciudadanía Nos Pueden Alejar Del Camino Santo Al Cual Fuimos Llamados Porque Así Dice La Palabra Del Señor Que Este Camino Es Santo Es Un Camino Santo Es Un Camino De Separación Donde No Cualquier Persona Camina Por Él Por Eso Que Es Un Llamado Es Un Llamado Santo El Camino Es Santo Porque Jesús Es Santo Y Jesús Es El Camino Nuestro Llamado Es Santo Sabe Que No Es Un Llamado Como Cualquier Otro Llamado Es Un Llamado En Particular Es Un Llamado Especial Aleluya Donde Se Escoge Personas Aleluya Calificada Por Dios Al Llamado Persona Escogida Pero Cuando usted Lee la Palabra Los Escogidos Dice La Palabra Porque Son Escogidos Por Dios Usted Y Yo Que Le Servimos Al Señor Somos Escogidos Aleluya Santo Dios Amén Somos Escogidos Por Él Desde Antes De La Creación De Este Mundo Así Que Usted Y Yo No Somos Cualquier Cosa Parecemos Como Cualquier Persona Pero No Lo Somos Es Una Gran Diferencia Usted Parecerse A Alguien Pero Ser Como Esa Persona No Aleluya Entonces Nuestro Llamado Es Un Llamado Santo Es Un Llamado Especial Porque Fuimos Escogidos Por Dios Quien Conoce Todas Las Cosas A Un A Un A Un Camino Santo A Un Camino Separado Aleluya Particular Especial Para Dios Usted Y Yo Valemos Mucho Para Dios Aunque Usted No Se De Valor O Aunque Su Familia O Sus Amigos No Le Valoricen A Usted Usted Es Alguien Especial Para Dios No Deje Que Nadie Aleluya Le Quiera Colocar En Su Cabeza Pensamiento Malo Acerca De Quien Es Usted Pensamiento Negativo Pensamiento Aleluya Que Le Vayan A Hacer Daño A Su Caminar Con Dios No Permita Esto Usted Puede Rechazar Todo Lo Que No Es De Dios De Su Vida Aleluya Usted Puede Rechazarlo Usted No Tiene Que Recibir Lo Que No Es De Dios A Su Vida Aleluya Por Eso Que Dice La Palabra Hacemos Otro Santo En Toda Vuestra Manera De Vivir Usted Tiene Que Rechazar Todo Lo Negativo Todo Lo Que No Es De Dios A Su Vida Cualquier Persona Que Sea Su Hermano Su Hermana Carnal Quien Quien Traerle A Usted Pecado A Su Vida Y Decirle Que Fornicar Eso No Es Nada Que Adulterar Eso No Es Nada Que Mentir No Es Nada Que Hurtar Robar No Es Nada Usted Tiene Que Rechazar Esto Tiene Que Rechazar No No Puede Recibir Esto A Su Vida Porque Usted Tiene Un Llamado Especial De Parte De Dios A Su vida Aleluya Usted Es Un Linaje Escogido Usted Es Un Real Sacerdote Ante Dios Eso No Es Cualquier Cosa Porque Si Usted Va Al Antiguo Testamento En El Libro De Levítico Usted Se Da Cuenta Del Llamado Los Sacerdotes Aleluya 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 Necio Me Con Mucho Fíjese Necio O Imprudente Usted Y Yo Podemos Vivir Una Vida Necia Ante Dios Una Vida Imprudente Podemos Comportarnos Así De Esta Manera Y No Agradar A Dios Aleluya No Agradarlo A Él Si Vivimos Una Vida Así Como Necio Aleluya Y La Podemos Vivir La Podemos Vivir Esto Es Lo Lo Interesante En Este Llamado De Que Usted Y Yo Se Nos Ha Dado El Derecho A Escoger Nuestra Vidia Nuestra Vida Nuestras Decisiones Dios Nos Ha Dado La Libertad Mis Hermanos A Escoger Las Decisiones Que Están Puestas Ante Nosotros Usted Puede Vivir En Medio De Pecadores Pero Usted No Tiene Que Pecar Usted Usted Puede Vivir En Un Barrio Donde Hay Muchos Ladrones Pero Usted No Tiene Que Robar Usted Aleluya Esa La Diferencia Entre Usted Y Ellos Entre Ellos Y Nosotros De Que Nosotros Hemos Escogido El Camino Santo El Camino Puro Para Para Servirle Al Señor Y No Nos Conformamos Aleluya Con La Bajeza De Este Mundo Con El Pecado De Este Mundo No Nos Conformamos Con Ir Al Camino Al Infierno Usted Sabe Que El Señor Le Reveló A Un Hermano En Una Gran Visión Que El Señor Estuviese Dando A Él Que Cada Minuto Cae Un Alma Al Infierno Desde Esta Mañana Hasta Este Mominto En Lo Que Estuve Estaba Dando Para Compartir Con Usted Esta Mañana De La Oración Hasta Este Momento Ya Ha Muerto Más De 3000 Personas Han Caído Al Infierno Sin Fe Y Sin Esperanza Usted Se Da Cuenta De Su Llamado Ahora Ahora Usted Entiende Su Llamado Que Usted No Cualquier Cosa Porque Usted No Se Fue Al Infierno Hoy Todavía Usted Está Acá Con Vida Escuchando La Palabra De Vida Del Señor La Palabra De Esperanza De Nuestro Creador Donde Ha Muerto Desde Que Desde Aquel Momento Hasta Ahora Más De 3000 Personas Se Han Id Al Infierno Señor Le Reveló A Este Hermano Cada Minuto Cae Un Alma Al Infierno Y Él Estuvo Viendo Esto Y Él Veía Que Cada Minuto Hay Un Alma Al Infierno Y La Daban Contra Aquellas Paredes Del Infierno Y Los Demonios Rápidos Iban Encima De Aquel Alma Hacerle Daño Atrapasarle Con Una Lanza Y Caían Al Fuego Y Lo Enganchaban Con Aquella Lanza Y Le Tiraban En Aquella Como Paira De Fuego Aleluya Aquellas Grandes Ollas De Fuego Aquellos Grandes Lagos Aleluya Que Parecen Como Paira De Fuego Con Una Palabra Aleluya Que Se Usa En El Campo Y Le Digo Algo Las Personas Estaban Sorprendidas Que Hago En Este Lugar Tan Horrible Dios Mío Sáquenme De Aquí Y No Y No Aparecía Ayuda Para Ninguno De Ellos De Esa Alma Que Cae Al Infierno Usted Sabe Tan Sencilla Que Nuestra Vida Que Usted Se Puede Ahogar Hasta Tomándose Un Vaso De Agua Después De Comer Hay Personas Que Se Han Ahogado En Ese Momento Y Cuando Corren A Darle La Mano Ayudarle Ahí Queda La Persona Muerta A veces La Persona Se Levanta Con Muchos Planes Por El Día Y De Pronto El Corazón Se Le para Muerto Y Si Estás En Salvación Al Infierno En Ese Momento Todos Los Días Cada Pocos Son Le dijo El Señor A Él Los Que Van Al Cielo Óigame Que Triste Porque Este Camino Es Tan Angosto Porque Es Un Camino Santo Aleluya Es Un Camino De Los Escogidos Dios Nos Llamas A Todo Muchos Son Los Llamados Pero Pocos Son Los Escogidos El Reino De Los Cielos Será Dijo Jesús Aleluya Y Escribió Nuestro Hermano Mateo Que Está En El Cielo El Reino Así Escribió Mateo De Acuerdo A Lo Que Jesús Enseñó El Rabino Jesús Enseñó El Reino Aleluya Déjenme Leerle De La Palabra De Dios Entonces El Reino De Los Cielos Será Semejante Aleluya Así Habló Jesús Y Así Escribió Mateo A Diez Vírgenes Que Tomando Su Lámpara Salieron A Recibir Al Novio Aleluya Más Claro De Ahí Mi Hermano Salieron Porque Ya El Racto De La Iglesia Iba A Acontecer Aleluya Ya Estaban Preparadas Para Recibir Al Señor Aleluya Allá Santo Dios Se Iban A Ir En El Racto Pero Así Dice La Palabra Del Señor Así Enseñó Jesús Y Así Escribió Mateo Cinco De Ellas Eran Prudente Y Cinco De Ellas Eran Insensata Aleluya Vivir Una Vida En Pecado Es Vivir Una Vida De Insensate Ante Dios 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 No Nos Ha Llamado Para Juicio Sino Que Nos Ha Llamado Nos Ha Escogido Para Alcanzar Salvación Él Quiere Que Nosotros Aleluya Santo Dios Aleluya Escapemos Con Él No Vayemos En El Racto De La Iglesia Aleluya Él Quiere Aleluya Que Las Vírgenes Sensatas Partan En El Racto Pero Tienen Que Vivir Una Vida Sabia Aleluya Una Vida Sabia Prudente Es Ser Sabio Aleluya Ser Prudente Es Ser Sabio Aleluya Está Viviendo Usted En Esta Hora Una Vida Sabia Una Vida Para A A Dios O A Quien Está A A A A A A A A A Usted Con Su Vida Está Agradando A Dios O Está Agradando A Los Hombres Aleluya En Su Caminar A Quien Agrada A Usted Su Caminar Con A A Aleluya A A A A Aleluya Santo Dios Aleluya Santo Dios Aleluya Para Que Es La Sabiduría Dice Salomón En Proverbio 1 2 Para Aprender Sabiduría Doctrina Es Para Conocer Razones Prudente En Otra Palabra su manera de hablar tiene que ser prudente usted tiene que pensar bien lo que usted va a decir saludo ahí a Venezuela, Juan, muchos saludos Santo Dios, Aleluya me pueden decir de que país me están escuchando sé que hay tantos países que me escuchan, España gracias a los hermanos, las hermanas de España que nos escuchan y nos envían sus ofrendas de España algunos, Aleluya, Dios, Dios está misericordioso, Amén Proverbio 1.7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza cuando hay programas así como este que están enseñando la palabra de Dios, muchos Aleluya, desprecian la enseñanza le estamos hablando palabra del Señor, le estamos compartiendo la sabiduría del Señor y muchos otros la desprecian otros la atesoran y dicen hermano Elvi, gracias por esa palabra que nos ha traído de bendición a nuestra vida se lo agradezco hermano dicen hermano yo necesitaba esa palabra, Aleluya ese consejo suyo, gracias se lo agradezco personas agradecidas por lo que Dios hace Aleluya gracias a Dios por usted Proverbio 1.8 dice escucha hijo mío la instrucción de tu padre y no abandone la enseñanza de tu madre Aleluya nuestros padres con la experiencia de la vida especialmente si son cristianos Aleluya nos pueden dar un buen consejo mis hermanos Santo Dios Aleluya bendición hay a Costa Rica Aleluya bendiciones Costa Rica Aleluya Santo Dios hay pastores ministros que me escriben de ahí de allí Aleluya y Santo Dios aman al Señor y buscan la santidad del Señor allí les sirven de todo corazón Dios lo continúa bendiciendo ahí Santo Dios que lindo es el Señor Aleluya Dios es tan bueno mi hermano como se puede uno quejar de él si eres tan bueno y tan misericordioso Aleluya Santo Dios Amén el principio de la sabiduría es el temor a Jehová si no caminamos en su temor no hay sabiduría en nosotros tenemos que tener temor para todas las decisiones que tomamos diario hay tantas decisiones que tenemos que tomar a diario que necesitamos andar bajo el temor de Jehová tenemos que Aleluya pensar bien como vamos a hablar que decisiones vamos a tomar porque si tiene que ver con inmundicia la decisión que va a tomar no lo haga si está haciendo un negocio con una persona corrupta no lo haga condúzcase en su negocio en su diario vivir y trabaje con personas honestas y usted verá como Dios le va a bendecir Aleluya Dios le va a bendecir su negocio su bodega su tienda sea en lo que sea que usted trabaje que usted negocia a diario Aleluya y dele a Dios el 10% de su ganancia el 10% y la ofrenda y usted verá que su negocio será prosperado cuidado si le da su diezmo a la iglesia y la iglesia no ayuda a los pobres usted me está escuchando bien hay muchas personas que son muy fieles a la iglesia pero hay simplemente un problema que la iglesia no ayuda a los pobres y los pobres nosotros tenemos que ayudarlo incluso el Señor me ha dirigido a mí a dar mi diezmo y mis ofrendas a Israel y a África a los pobres mi diezmo va a Israel Santo Dios Aleluya Aleluya fíjese que cuando Dios le dice hay alimento en mi casa estaba hablando de Jerusalén Aleluya los sacerdotes allá en el templo en Jerusalén hay alimento en mi casa Israel Aleluya es el lugar santo de nuestro Dios Aleluya que muchos tienen por poco y cuando el Señor me dirigió a darle a ellos Aleluya y fui lo hice Aleluya cuando Jesús volvió y me habló mi hermano él quería casi llorar en su palabra no podían salir de su boca de la alegría que había en él cuando yo le obedecía en ayudar a los pobres de Israel Santo Dios Amén cuánto ama él a los judíos mi hermano cuánto ama el Señor esa tierra santa él ama a Israel Aleluya de una manera tremenda y luego cuando el Señor me dirigió a darle a los pobres en África estamos manteniendo un ministerio en África de una hermana que los niños que los padres votan en las calles allá en África ella los recoge y se los lleva para su casa y le viste con ropa y le da de comer Aleluya ella tiene un hogar lleno de estos niños que su padre han votado a las calles porque en África hay tantos millones de niños que los padres lo votan las madres lo votan a la calle porque no lo pueden mantener no tienen lo suficiente como para mantenerlo y lo tiran a la calle y esta hermana que el Señor la dirigió a ir allá ella está allá Aleluya en África recogiendo los niños que los demás votan para ayudarlo para darle de comer Aleluya y darle de vestir ese es el ministerio que yo estoy ayudando Santo Dios Amén y estoy por lo menos semanalmente Dios me está dirigiendo a enviarle dinero a veces diariamente le envío dinero Aleluya ayudo con todo lo que puedo envío más de un 10% Aleluya allá a Israel y a África siempre mucho más para ayudarlo a ellos cuando los hermanos me ayudan acá en el ministerio yo los ayudo a ellos mis hermanos envío mi diemos y ofrenda a Israel y envío una buena cantidad a África y usted no sabe la alegría que mi Dios tiene por este trabajo que estoy haciendo Aleluya enorme Santo Dios Amén mis hermanos y los hermanos que nos están ayudando monetariamente su negocio están siendo prosperados su vida está siendo prosperada Dios porque el Señor me lo prometió que todo lo que ayudara en este ministerio él lo iba a bendecir grandemente y los hermanos me escriben hermanos como Dios los está bendiciendo me dicen por correo los que están ayudando este ministerio porque si se quedan sin trabajo Dios les da un mejor trabajo pero Dios los está manteniendo incluso una familia que me escribió aleluya ellos se iban a declarar en bancarrota de toda la deuda por su negocio que estaba caído ya en el piso y me escribió la esposa del hermano y me dice hermano Elvis déjeme que le cuento que mi esposo y yo estamos ya para declarar bancarrota y quiero enviarle una ofrenda a usted a su ministerio para ayudarle y le dije hermana le voy a decir algo aleluya la hermana me dijo quiero darle los diezmos a su ministerio y le dije mire hermana si usted ayuda a este ministerio yo le aseguro a usted que su negocio no va a caer que Dios le va a ayudar aleluya y me dice hermano Elvis no tenemos los clientes suficientes como para mantener nuestro negocio caminando y le dije no se preocupe que Dios le va a suplir aleluya todo lo que necesitan y la hermana dio su diezmo y una ofrenda y yo le aseguro a usted que no pasó un mes cuando Dios le envió mucha persona al negocio a comprarle aleluya lo suficiente como para mantener su negocio en pie el segundo mes Dios le aumentó más el tercer mes Dios le aumentó más y ahora están bendecidos por el Señor aleluya y no van a cerrar más su negocio se fue todos esos planes de cerrar porque a veces el enemigo ataca por lo monetario por la finanza al pueblo pero es porque el pueblo no le es fiel a Dios y cuando no le somos fiel a Dios entonces ahí no vamos a tener victoria aleluya una de las victorias que tenemos de tener como pueblo del Señor es en la vida monestaria en la abundancia pero no hay abundancia y yo le puedo probar a usted por la palabra del Señor aleluya santo Dios que si usted le es fiel a Dios si usted le es fiel a Dios aleluya usted no va a carecer aleluya de lo que mucho pueblo hoy que me escucha están careciendo finanza están careciendo de mucho aleluya pero es porque no hay una obediencia a la palabra del Señor déjeme llevarle a Deuteronomio capítulo 28 verso 1 aleluya y le voy a leer allí lo que dice aleluya acontecerá escuche bien va a acontecer algo escuche lo que va a acontecer en su vida que si oyere atentamente la voz de Jehová hay una voz de Dios que viene a través de su profeta a través de su siervo esa voz de Dios hay que escucharla aleluya y a veces hay personas que se turban con las voces aleluya porque hay muchas voces pero la de Dios es una voz y cuando Jesús vino a mí que yo lo miré a él en esa gran visión que me dio y me mostró que lo que ayudara en este ministerio él lo iba a bendecir Dios no me puede dejar a mí en vergüenza porque Dios fue quien me llamó y él es quien está conmigo y por eso hablo con la certeza la convicción de lo que no se ve por eso hablo con certeza y convicción porque yo sé al Dios que yo le sirvo yo los conozco a él veinte años y más sirviéndole y nunca me ha fallado en su promesa aleluya acontecerá que se oyere atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todo su mandamiento que te prescribo hoy también Jehová te saltará sobre todas las naciones y vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escucha la voz de Jehová tu Dios hermano Elvi cuán importante es escuchar la voz de Dios oh es importantísimo es importantísimo porque ahí es donde está el secreto de la bendición y muchos no saben escuchar a Dios ellos no saben ellos pueden ser cristianos ir a la iglesia aleluya y tirar la pesetita en los diezmo y ofrenda los domingos pero no saben escuchar la voz de Dios cuando Dios le habla no saben cuando es Dios quien le está hablando aleluya entonces como como van a ser bendecidos por Dios no estoy hablando de esa prosperidad que hablan mucho por ahí no hablo de la prosperidad que da Dios a cada persona que escucha su voz y Dios te habla te puede hablar por tanta diferente manera por diferentes personas Dios te puede hablar pero es que tú sepas escuchar la voz de Él eso es importantísimo beso 3 dice bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo no importa donde tú vivas en el campo en la ciudad en los más pobres en los más ricos no importa donde vivas si escuchas su voz aleluya será bendito o bendita su bendición te va a alcanzar porque Dios es fiel Dios es fiel te lo digo y te lo repito aleluya me escribió un hermano de África y me dijo hermano Elvi cuando prediqué que Dios puede prosperar no importa donde vivas me dijo hermano Elvi quiero escribirte algo soy un estudiante de universidad en la universidad que quiero ir mi padre no tienen lo suficiente como para poderme enviar allí tú crees que si yo ayudo tu ministerio Dios podrá ayudarme en mi carrera le dije Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si tú ofrendas este ministerio yo voy a orar por ti yo voy ante la presencia del Señor por cada una de las personas que ayuda este ministerio en oración y le reclamo al Señor su promesa se la reclamo Señor tú me tú me prometiste a mí que los que ayudaron en este ministerio tú lo ibas a ayudar y voy ante Él en oración en confianza y el Señor me habla a mí casi todos los días cuando voy en oración de Él de la persona que ayuda en este ministerio me habla Jesús a mí aleluya y cuando fui ante el Señor en oración después que Él dio la ofrenda comencé a reclamarle al Señor su promesa y a orar por Él que Dios le abriera esa puerta aleluya le dije ve aplica a esa universidad me llena la aplicación los requerimientos y vamos a dejar todo en la mano del Señor en oración y verás lo que Dios va a hacer luego de ir a aplicar normalmente me dice se requieren seis meses para ser aceptado en esa universidad en menos de un mes recibe Él una carta de la universidad donde le aceptan a Él como estudiante y le dan y le dan una ¿cómo se diría? le pagan el dinero que Él necesita a Él para Él poder estudiar en esa universidad le cubren financieramente ¿ok? a Él los gastos de la universidad porque Él necesitaba la finanza aleluya y se lo aprobaron todo Él solamente tenía que presentarse en la universidad la carta decía que le cubrían todos los gastos aleluya santo Dios que la universidad pagaba todos los gastos de sus estudios para Él poder presentarse allá que el joven lloraba aleluya y porque yo le dije a Él no importa que sea África no importa el país más pobre donde tú ibas Dios es fiel y Dios no falla su promesa y cuando me escribe me dice hermano Elvi esto es increíble esto es increíble digo hermano ese es el Dios que predico ese es el Dios que yo le sirvo Él lo puede hacer todo y no importa de África de un lugar tan pobre mi hermano allí que solo en el lugar donde está su familia le dan una comida diaria una o dos comidas diarias mis hermanos allá Dios hizo un milagro para Él aleluya y le recibieron le aceptaron y comenzó allá su universidad y le dije no deje de buscar al Señor allí y dale a Él la gracia porque Él fue quien lo hizo aleluya Dios puede hacerlo pero tenemos que vivir una vida sensata tenemos que vivir una vida sabia en obediencia en guardar los mandamientos y recordar siempre lo que el Señor nos promete en su palabra Él nos promete ¿sabe por qué Dios nos promete? porque Dios puede cumplir si los políticos nos prometen los hombres y nos fallan aleluya nos sentimos tan mal y decimos no vale la pena votar por esta persona dar mi voto por este falso o esta falsa mira lo que prometió y no cumplió y la mayoría de personas ponen su esperanza en los políticos y le fallan pero te digo algo si pone tu confianza en Jesús si pone tu confianza en Dios Él no te va a fallar porque Él no es hombre aleluya para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta escucha bien Dios es fiel aleluya pero tiene su requerimiento tenemos que ser obedientes tenemos que guardar su mandamiento tenemos que escuchar su voz por toda la tierra dice la Biblia salió la voz de Él la voz de Dios está por toda la tierra está por toda la tierra mis hermanos aleluya cuántas personas de Argentina de Chile que me dicen hermano Elvi mire hermano estoy pasando por esta circunstancia ayúdeme a orar y esto y aquello y siempre le pregunto usted le está haciendo fiel a Dios porque yo sé que hay muchas personas pasando por necesidad pero también también hay un problema no le son fiel al Señor en su diermo y sus ofrendas entonces pasan por una circunstancia tan fea pero así me uno con ello a orar y con todo eso Dios hace milagro pero siempre les recuerdo aleluya sea le fiel al Señor sea le fiel hubo un tiempo que yo estaba trabajando antes de estar acá en la radio y el Señor me estaba requiriendo diezmar ofrendar y darle a los pobres y sabe que no me sobraba casi nada a mí después de pagar mis biles mis cuentas aleluya y en una ocasión el Señor me dirigió a mandar una ofrenda a los pobres mi hermano de una cantidad que yo no la podía dar por la deuda que tenía pero tomé riesgo en obediencia y la envié y vi la gran mano del Señor a mi favor la obediencia algo tan tremendo mi hermano que cuando Dios dirige tu paso Dios te ayuda Dios te ayuda Dios hace lo imposible posible por eso dijo Jesús habrá algo difícil para Dios habrá algo difícil para Dios con Dios dijo Jesús todas las cosas son posibles y luego dijo al que cree todo le es posible al que cree en que que cree en Dios porque con Dios todas las cosas son posibles si creemos a Él vamos a ver su gloria Marta no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios la gloria es cambio vamos a ver cambio cuando Jesús venga en su gloria con todos sus ángeles que hará va a cambiar todas las cosas la gloria es cambio verá su gloria Marta aleluya no te he dicho que si crees verá la gloria Marta entonces que tenemos que hacer es creer simplemente creer pero Señor mi hermano ya tiene cuatro días de muerto lleve ya en lo lógico verdad en lo lógico ya las cosas se ven perdidas ya no hay caso dice mucho hermano ya no hay caso ya lo perdí todo eso era lo que Marta le decía a Jesús no Señor ya si ya hay ese cuerpo ya que se puede hacer ya ya para Marta y María ya que Lázaro estuviese cuatro días de muerto ya era un caso perdido porque ya el día ya la carne se había desintegrado ya no había como pensaban ellas así que dicen los hermanos hermano ya no hay como ya no se puede ya está todo perdido hermano ya no se puede se perdió ya se dañó así hablan los hermanos ya que se puede hacer hermano ya es demasiado tarde hermano pues era lo que le decían a Jesús y Jesús la miró a los ojos y le dijo Marta no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios aleluya cuanto me encanta cuando habla de gloria la palabra de Dios me encanta me encanta me gusta porque es cuando cuando Jesús venga en su gloria con todos sus ángeles que cambio traerá la tierra cuando creemos a Dios que cambio trae Dios a nuestra vida al que cree todo lo que es posible dijo Jesús porque con Dios todas las cosas son posibles también dijo Jesús que gran enseñanza nos enseña el Rabino Jesús el Maestro Jesús que gran enseñanza a nuestra vida que si la creemos la recibimos la tomamos como es algo especial para nosotros veremos el cambio en nuestra vida aleluya si crees verás su gloria verás algo especial verás un cambio en tu vida verás como Dios hace todas las cosas posibles cuando los hombres dicen ya no se puede hermano ya no se puede hermano ya es muy tarde Dios no Dios puede hacer las cosas aleluya que cuando se ven ya perdidas Dios la puede hacer nueva aleluya y era como que ya Jesús dijo bueno tendré que mostrarle tendré que mostrarle porque es como que ya no me creen y Jesús va cerca de la tumba y dice Lázaro sal fuera aleluya imagina todo mirándolo vale este hombre está loco aleluya pero así el evangelio parece locura a los que se pierden parece locura a los que se pierden pero a ti a mí que le creemos a Dios todas las cosas Dios las hace posibles pero tenemos que creer confiar esperar en él aleluya este evangelio parece locura a los que se pierden dice que estamos locos que estamos sin mente aleluya santo Dios amén es locura este evangelio es un evangelio de locura pero es un evangelio de fe y esperanza en Dios y de pronto se abre aquella tumba y Lázaro sale atado así como le amarraron con aquella ropa aquella vestimenta que los judíos acostumbraban así amarrar la palabra balsamar aquel cuerpo ellos ellos tomaban como unos líquidos y le echaban al cuerpo luego tomaban una ropa que la rompían o así era ya para los muertos y le daban vueltas de los pies a las cabezas y vueltas y vueltas y balsamaban aquel cuerpo y así lo guardaban aleluya era como como un medio de conservación o no sé y sale Lázaro envuelto completo tal como lo enterraron y Jesús dice desatarle desatarle óyame a veces las cosas parecen como un gran enredo un gran problema están envueltas las cosas de una manera que uno no le consigue la manera pero cuando le creemos al Señor y su palabra y la palabra hace lo que tiene que hacer porque la palabra que sale de la boca de Dios no tornará atrás vacía sin que haga lo que Dios la envió y cuando tú le creas a Dios hay una palabra para tu vida que sale del trono arreglar tu situación alábalo aleluya pero le voy a hablar un secreto de la Biblia por favor mantenga este secreto guardado en su corazón como un tesoro todo lo que usted y yo necesitamos Dios lo habló ya desde el principio y en Génesis capítulo 2 Dios terminó todas sus obras Dios no tiene que decir nada más porque todo lo que tenía que decir lo dijo en el principio la palabra de Dios está en esta tierra y en los cielos como un eco dando vuelta cuando usted y yo la creemos hace la obra por la cual fue enviada alábalo mantenga eso en su corazón le estoy revelando un secreto de la palabra de Dios ya fue hablado ya Jesús la habló ya Dios la habló desde el principio solo tenemos que creerla y ahí mismo se cumple la palabra no torna a trabacía aleluya sabe que los científicos acá americanos han descubierto y han hecho una máquina muy especial y esas máquinas son detectoras de sonido y esa máquina la usan aviones de espía muy especiales que tiene Estados Unidos donde si ellos quieren saber lo que se está diciendo en contra de la nación ellos envían esos aviones al aire y detectan los sonidos cuando los sonidos esa máquina graba todos los sonidos y pasa por esta máquina ok no importa que se haya dicho días atrás lo que se haga dicho en contra de Estados Unidos esa máquina puede grabar los sonidos y interpretar lo que se dijo tal como se dijo días atrás o horas atrás en contra de la nación aleluya y le muestra a ellos lo que se dijo exactamente lo que se dijo y entonces lo que Estados Unidos ha descubierto es que la palabra que se hablan nunca deja de ser solo que cambia aleluya cambia está entendiendo usted ahora aleluya es como una onda cuando usted habla sale de su boca como una onda que da vuelta por toda la tierra esa palabra que usted dijo acá una máquina en España lejos de su país puede detectar lo que usted dijo acá porque la onda fluye por toda la tierra como un eco aleluya como un ruido y cuando se graba ese ruido y se interpreta lo que usted dijo fue exactamente lo que usted dijo que ellos escuchan para que usted vea donde está la ciencia del ser humano eso el hombre mismo en su propia inteligencia ok estudiando y estudiando y estudiando confirma lo que la palabra de Dios dice que la palabra que salió de su boca no torna atrás vacía sin que haga dijo Dios a través del profeta a lo que fue enviado a hacer lo que Dios dijo en el principio para usted aleluya que en la simiente de Abraham serían bendita toda la familia de la tierra aleluya esa palabra si usted la cree y usted la reclama en oración Dios la va se va a cumplir esa palabra en usted porque ya Dios la habló y esa palabra la anda dando vuelta por toda la tierra y cuando usted la cree esa palabra le da a usted mi hermano como un rayo en su espíritu en su vida en su finanza y cambia su finanza cambia su vida porque ya Dios habló la palabra él no tiene que hablarla de nuevo ya fue hablada esa palabra no puede tornar vacía tiene que hacer tiene que hacer lo que fue enviada a hacer aleluya y si lo ha hecho ya por miles de años los judíos y lo ha hecho en tantos creyentes que le han creído a Dios porque no lo va a hacer en su vida claro que lo puede hacer en su vida pero usted tiene que creer Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios verá el cambio verá lo que Dios va a hacer en usted si usted le cree a él pero tiene que haber en usted una obediencia hacia Dios usted tiene que ser obediente a Dios en lo que Dios le requiere a usted Dios nos requiere como creyentes guardar su palabra vivir en santidad vivir apartado del mundo y todas las cosas del mundo aleluya buscarlo en ayuno y en oración velar porque no saber a qué hora vendrá el hijo del hombre Dios nos requiere mucho mis hermanos pero nosotros hacemos poco y demandamos mucho aleluya y eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que hagamos mucho obedezcamos mucho y esperemos en su promesa y Dios lo cumple Dios lo cumple porque es que él no es hombre para mentir él no es hombre aleluya él no es hombre el hombre puede mentir en palabras más Dios no todas las palabras que salen de su boca son verdad David dijo tu palabra es la verdad toda la palabra de Dios es verdad tiene que cumplirse no importa el tiempo la generación el año el país su circunstancia no importa no importa no importa aleluya acá en unos años atrás una mujer en África donde van los guerrilleros y azotan el barrio y matan a los hombres a los niños se lo toman y se lo llevan para la guerra una mujer de Dios que había conocido al Señor 10 años atrás aleluya tenía una relación tan linda con el Señor ese año los guerrilleros ya se decía que venían y comenzaron todo lo vecino a correr y a correr en un barrio muy pobre en África pero Dios allí le estaba manteniendo a ella como aquella mujer de Cereta de Sidón donde fue enviado el profeta Elías donde Jesús dijo aquella única viuda fue enviada el profeta Elías porque solamente aquella viuda era obediente al Señor y allí aquella mujer con sus niños ya niños de 13 14 hasta 17 años como 7 8 niños creo que el esposo ya se había muerto y quedaba a ella como viuda aleluya pero ella siempre oraba y buscaba al Señor y siempre le enseñaba todos los días la palabra del Señor a sus hijos y Dios allí le estaba bendiciendo Dios se estaba supliendo Dios lo estaba manteniendo a ellos pero cuando se escuchó de que venían aquellos guerrilleros los vecinos vinieron y le dijeron mire escoja todas sus cosas aleluya y ella le dijo al barrio a los hermanos mire no corran confíen en el Señor que nos va a guardar vamos a orar al Señor para ver lo que el Señor quiere y cuando ella oró al Señor el Señor dijo mi sierva te queda en tu hogar con tus niños yo voy a cuidar de ti no te harán daño no colocarán un dedo sobre tu vida no temas porque yo soy tu Dios quien está contigo para librarte allá ella salió de aquel cuarto llena de lágrimas en oración que estaba con el Señor cuando el Señor le habló y le dijo a los vecinos a los hermanos hermanos no corran dice el Señor que todos confiemos en Él me dijo el Señor porque el Señor estaría con nosotros todos los vecinos los hermanos no no podemos hacer eso ellos vienen muy armados con metralletas y cosas nos van a matar a todos y tomarán nuestros niños para la guerra y se lo llevarán porque ya están acostumbrados a hacer esto aleluya y ella dijo el Señor me dijo que confiérano en Él y que no nos moviérano porque Él nos guardaría aleluya eso fue creo que en el 77 o 78 aleluya cuando vienen ya todo el mundo corre y ella se queda con todo su niño en el cuarto le dice quiero que todos aleluya vengan a la cama de rodillas a orar todo acá en el cuarto mío orando alrededor de la cama de rodillas todo orando y clamando porque el Señor nos guardará cuando vienen los guerrilleros muy armados y comienzan a chequear casa por casa buscando los jovencitos para llevárselo a la guerra cuando entran a la casa de ella solo a la puerta miraron la puerta estaba abierta y miraron y vieron la casa completamente vacía Dios lo había hecho a ellos completamente invisible que ellos no lo podían ver los guerrilleros no lo podían ver ellos estaban allí en aquel gran cuarto con la puerta abierta pero los guerrilleros bien armados no podían ver a ninguno de la señora ni de los niños que estaban allí aleluya y los guerrilleros dijeron vámonos que aquí no hay nadie y se van todos luego pasa media hora y sale la señora de los niños y dice la señora el Señor nos había prometido guardarnos y así mismo lo ha hecho los vecinos habían perdido mucha pérdida y muchos de los niños de ellos se lo habían llevado aleluya y lo que tenían en su casa también se lo llevaron mientras que a esta señora nada de lo que ella tenía lo tocaron los guerrilleros porque Dios le guardó tal como el Señor Jesús se lo había prometido y el testimonio de esa señora ha sido un testimonio tan poderoso que muchas personas han sido tocadas por el testimonio de ella de África porque Dios está en control de todas las cosas si tú pones tu fe en él Dios no te desemparará porque él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta que Dios te bendiga la paz de nuestro Señor sea contigo amén un extraño sonido como de trompeta ya suena y una gran multitud vestida de blanco suben de la tierra un encuentro glorioso en el vasto universo se observa es la gran reunión de Jesús del Señor y la gloriosa iglesia y la iglesia está llena de gozo al ver al Mesías al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería y en el rostro de los redimidos se ve la alegría al mirar a Jesús en su trono que hermoso este día y en el rostro de los redimidos se ve la alegría al mirar a Jesús en su trono que hermoso este día bienvenido Señor a la tierra 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 un gran sonido como de trompeta ya suena y una gran multitud vestida de blanco suben de la tierra un encuentro glorioso en el vasto universo se observa es la gran reunión de Jesús del Señor y la gloriosa iglesia y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería y en el rostro de los redimidos se ve la alegría al mirar a Jesús en su trono hermoso este día bienvenido bienvenido a la tierra bienvenido Señor 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 a la tierra